Cuando haya terminado la tempestad, fíjate quién sigue a tu lado. Quién preguntó cómo estabas, si necesitabas algo. Revisa muy bien tu teléfono para ver quién llamó, quién escribió, quién atendió y quién no. Así vas a saber perfectamente quiénes dijeron que estarían contigo en las malas y lo cumplieron. Queridos, esos momentos de adversidad, pues siempre actúan como un filtro, ¿verdad? Porque revelan la verdadera naturaleza de nuestras relaciones humanas. Los tiempos difíciles son un espejo que no miente. Un espejo que muestra claramente quién valora nuestra compañía y nuestro bienestar. Pensar, no, 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 no. No podemos olvidar que la amistad y la lealtad son piedras angulares de la vida. Pero aquí el tema es que a menudo, pues estas cualidades se proclaman muy fácil, pero solamente se pueden comprobar en los momentos de adversidad. Es muy fácil declararse amigo, ¿verdad? Y estar presente en los momentos de alegría, de celebración. Sin embargo, el verdadero testamento de la amistad solamente se construye, se manifiesta cuando todo se está yendo a la mierda, cuando la presencia y el apoyo requieren más que palabras. Mi recomendación de mirar quién queda, creo que es una verdad incómoda, pero es una verdad necesaria para poder encontrar nuestra naturaleza. Porque forma parte de la realidad de las relaciones, la revisión de quién realmente te llama, quién te escribe, pues en esos momentos de crisis. Es mucho más que un acto de andar llevando las cuentas, ¿me explico? Porque es un proceso fundamental en tu vida, para aprender también a reconocer y a lograr que las personas tienen que estar en los momentos más allá de las palabras, de las amistades. Que se estaban presentes en las acciones concretas. Creo que esta crítica no viene de un lugar de rencor, sino de un entendimiento profundo de que el amor y la amistad, pues se construyen sobre cimientos de acciones y no de intenciones o de palabras. Porque los que se alejan, los que optan por el silencio, por la indiferencia, cuando la vida nos pone a prueba, pues revelan una desconexión entre lo que decían y lo que hacen. Y ese tipo de comportamiento, pues no nada más es doloroso, sino muy revelador, ¿no? Porque te enseña que algunas relaciones no son tan verdaderas, tan genuinas, tan sólidas como tú pensabas, la neta. Abandonar a un amigo en su hora de necesidad es una traición a lo que define la amistad. Tal comportamiento no solamente te desilusiona, sino que hiere. ¿Va dejando cicatrices que pueden ser más duraderas que el apoyo temporal que necesitabas? En la calma que sigue a la tormenta, presta atención. Esos son tus verdaderos pilares. Gracias. Porque no nada más me lo dijiste, sino que me lo demostraste, carnal. Sí, ahí estabas en los momentos más críticos, lo hiciste con hechos, no haces como que haces. Así que aprovecha también este video para agradecerle a esas personas que ahí estaban. Y tú también reflexiona, ¿eh? Reflexiona cómo puedes ser de esa clase de personas para los demás. Pregúntate si eres de esas personas que está cuando a los otros se los está cargando la... No subestimes el poder, don Gracias. No subestimes el reconocimiento sincero de la ayuda de los demás. Hazle saber a los otros la gratitud que habita en ti. Y si abandonaste a tu carnal, a tu compa, a tu pana, a tu brother, ofrece una disculpa, me... Ofrece una disculpa. Nos vemos muy pronto en vivo, queridos. Es tiempo de ascender desde el derrumbe. Gracias. 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 Gracias.